Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Se que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Pasaré a llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Como iba a sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero Como iba yo a saber Que podía suceder Que de mi te enamorarás Por primera vez Que de mi te enamorarás Yo te amo Yo te amo Te amo